Grupo delincuencial Los Pelones ya están trabajando en la capital del estado y existe el riesgo que ante los bajos salarios de los policías municipales, la corporación de la capital pueda ser blanco fácil de este grupo de delincuentes para atraer a los policías a trabajar para este grupo de la delincuencia organizada, confirmó el director de la corporación, Gumercindo Jiménez Cuervo. Se ha detectado exclusivamente el grupo de Los Pelones porque ya hay gente asegurada, vinculada, sujeta a un proceso. Se corremos los riesgos, bueno, si hay hoy en día delincuentes de cuello blanco, hay delincuentes de cuello blanco, ¿por qué no tentar a un policía que tiene a veces salarios bajos? Confirmó que ya se ha detectado a un policía que estaba trabajando para estos delincuentes y hoy está sujeto a procesos de la Comisión de Honor y Justicia para ser dado de baja como elemento policial. Creo que no lo debemos permitir, hoy en día los cuerpos de seguridad pública, los de investigación y la sociedad en su conjunto, no debemos permitir que este grupo de delincuentes avance. Luego, desde luego eso no ha sido de ahorita, ha sido desde hace tiempo y por eso vuelvo a repetir, ante los señalamientos, ante los embates de esto y con la situación que tengamos plenamente registrada, pues es lógico que nosotros no vamos a permitir este tipo de acciones. Alertó a la población a que denuncie cualquier actitud sospechosa por su colonia o en la ciudad, pues a pesar de que reconoció ya están apostados estos delincuentes en Chetumal, no le dejarán tan fácil el camino para que delincan con tranquilidad. Para Notivision, Canal 10, Juan Pablo Hernández.